Y hoy es un día más. Vamos a preparar un delicioso, escúchalo bien, Pizcafé. ¿Cómo es esto, pues? Hillary, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, 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 hola a todos. ¿Qué tal? Bien buscada, bien cantadísima. Estaba en el programa, Jenny, como todos los martes. Súper contenta, en realidad, Hillary, de tenerte con nosotros y poder disfrutar el día de hoy en esta visita tan bonita. ¿Qué pasó, Hillary? ¿Desapareciste? Ahí está. Acá estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Hillary Bella, cuéntame, en primer lugar, invitar a todas las personas, Hillary, a que puedan consumir nuestro producto peruano, hecho con mucho cariño y que, por supuesto, es de exclusividad. Perú. Claro, chicos, bueno, invitarlos a todos, pues, a que nos sigan en las páginas como Pizco, Neracleo, Pizco, Novoa y también, pues, los vinos, ¿no? Neracleo, consumamos lo nuestro. Pues, hay que ser más patriotas. Ahora que se vienen también fiestas patrias. Por favor, rojo y blanco. Claro. Y tenemos que tener nuestro Pizco, nuestros vinos, Don Heracleo, que están a nivel nacional. Y, por supuesto, aquí en Huancayo, tenemos que exigir a las licorerías, escúchalo bien, exigir a las licorerías a que tengan tu Pizco, Don Heracleo, o tengan tu vino, Don Heracleo. ¿Cierto o no? Claro, hay que pedir, pues, ahí a nuestros vecinos, el que está ahí en la tienda, a ver si por qué no tiene ahí un Pizco, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Le doy el número telefónico? ¿Cómo es posible este suceso? Claro, ahí están los números, pues, al 966-900-415, o al 964-930-572. Seguimos con las promociones de vino, Jenny, Uy, súper. Todavía seguimos con la oferta de 13, a 200 soles, pueden estar ya separando para fiestas, para Navidad, como le digo, para fiestas patrias, que ya está muy cerca, o ahora también para San Juan, no este fin de semana, ya. ¡Claro! Ya no falta nada. Así que tienes que tener tu Pizco, Pizco Don Heracleo, tu vino de Heracleo, a tu preferencia, y puedas, pues, disfrutar del sabor, deleitarte realmente, el sabor fresquito de suave. Tomar un buen producto, ver cómo se siente un buen Pizco, saber cómo se siente un buen vino. Reconocerlo, ¿no? Claro, reconocer y sentirlo, y tomar algo bueno, también que te llene, pues, de buenas energías, y te llene también de un buen producto, pues. Esto es importante. Que no te haga daño, que no te haga daño en especial. Que no esté, pues, mal, pues, con indigestado, ahí, preocupado, no, no, no. Por resaca. Esto es la resaca, ahí está. No hay necesidad, con Pizco Don Heracleo. Nuevamente les vamos a repetir el número telefónico, a Hillary al 966-90-0415 o al 964-930-572 para que hagan sus pedidos y, por supuesto, se lleven ya la promoción de 13 botellas de vino a solo 200 soles. ¿Qué quieres ya? Se paren, se paren para fiestas, para fin de año, para todo. Eso sí, para separarlo ya. Sí, definitivamente. Todavía, todavía, como le digo, estamos en esto. Todavía, pero ya se va a acabar. Sí, ya está ya. Hay que volar. Ok, entonces, Hillary, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a preparar un delicioso Pizcafé. Sí. ¿Cierto? Ahora les digo cómo funcionó, cómo salió este Pizcafé. Cuéntanos, ¿cómo lo creaste? En las mañanas estamos pero que nos morimos y un sol terrible. Correcto. Pero en las noches, Jenny, está el frío también terrible. La helada se ha incrementado terriblemente. Sí, la helada está fuerte. En la madrugada igual. Yo salgo del trabajo como a las 6, 7 y media. Llevo mi casa congelada, un cubito de hielo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un familiar me trajo un café de nuestra selva peruana definitivamente. Uy, qué espectacular. Y dije, pues ya, voy a tomar un café pero quiero algo que también sea cargadito, pues. Y que me dé calorcito, ¿no? Claro, y como que ya en una, ¿no? Uf, ya. Claro, entonces, tenemos un rico café delante de nuestra selva peruana, un poquito de esencia de vainilla para bajarle. Esa es la receta ya. Vamos con la receta, entonces, para que lo anoten. Anoten. Vamos a ver que lo anoten. La pisa y el papel para que anoten corazones. Ahí está nuestra bella Pilarín. Correcto. Ahora sí, entonces, vamos nuevamente con la receta. Café. Ok. Café freso, cualquier tipo de café que sea peruano. Pues ya, definitivamente recomiendo un café peruano. Esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Un poquito de agua. Puede ser hervida o pues jugo mineral. Obviamente, piso en eráquio. Ok. Y leche condensada. Y leche condensada. ¡Wow! Esto le va a dar el toquecito. Ok. Y de igual manera le pueden agregar sus clavitos de olor por ahí, ¿no? De repente. También, si deseamos, lo ponemos como decoración como para que se sienta más la esencia. También canelita. O el día de hoy vamos a hacer así como que algo rápido. O de repente por ahí también lo ponemos. Si tenemos uno pues igual todo funcional. Todo funcional. Acá no te me compliques. Acá no te me compliques. No nos compliques. Lo dicho, pues aparte somos cosas que son de casa, ¿no? Ok. Claro. Super espectacular. Vamos en casa. Hillary Bella todavía no lo prepares, por favor, porque queremos ver cada uno de los puntos de cómo se prepara este delicioso Piz Café. Gracias a Pizco Siminos con Heraclipro, pero invítalos, mi vida, invítalos a llevarse las ofertas. Chicos, sí, bueno, sigan a nuestras redes como Pizco Don Heraclipro, Pizco Siminos con Heraclipro, también Pizco Don Ovoa. Pues ahí pueden hacer los pedidos, escríbanos en los mensajes o también pues escríbanos al WhatsApp por 966-900-415 o al 964-935-722. Estamos con las ofertas todavía de los vinos, separen sus vinos para fin de año porque se agotan. Luego, última hora, van a estar llamando ¿Dónde te quiero vivir? No, ya no va a haber. Ya no va a haber, ya no va a haber. Claro, separen, separen. Ok, ahí está, la lista de vos de salud especial, ahí está. Todos bailando, todos bailando. Claro, sí, tenemos que estar animosos para quitar las malas energías. Váyanse, váyanse. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Este trago tiene dos maneras de prepararlo. Ok. Vamos a hacer la manera más fácil y pues un poco más fría. Ok. Les voy a decir algo así rápido como es la parte caliente. Para hacerlo caliente, si desean, pero tú debes hacer el cóctel un poquito más caliente porque, no sé, por ahí está un poquito con la grifo. En una ollita, en un bolsito, una ollita la más pequeña, echamos el agua, un poco de la esencia, el canel y clave. Unos cinco minutitos, va calentando, le echan la leche condensada. Lo vierten en un vaso y le terminan con el pico. Así es simple. Y así sale el caliente. En la manera que vamos a hacer ahora, es la fría. Ok. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra leche condensada y vamos a echar en nuestro vasito. Empezamos abajo. Echamos la leche condensada. Ahí está. Decoramos el vasito. Ah, mira, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es para... En todo lugar. En todo lugar. Mira, es re fácil. No necesitamos ser expertos. Ahí está. Un vasito. El otro vasito. Ahí. Muy guay. Miramos alrededor de todo el vaso. Ahí está. Igual, si es caliente o frío, háganlo de la misma manera, ¿no? Su tacita o un guacito. Que aguante, pues, caliente, ¿no? Terminamos. Correcto. ¿Qué vamos a echar? El agua. El agua. Echamos un poquito el agua para que se disuelva. Ahí está. Un poco. Aquí también. Solo un poco, ¿no? Solo un poco. Pues normal. Ahí va. Un poquito. Ya se vino preparada, Hillary, con todo preparada. Sí, ya no voy a sacar ya de acá abajo. No se complica. Ya. No se complica. No se complica. Ahí está. Echamos cerca. Un poquito de vainilla. Si la escucho. No. No. No la escucho. Una gotita. En K1. Ahí está. Y nuestro... Fizz con Heracle. ¿Qué está pasando? Fizz con Heracle. Ahí, a ver. ¿Qué está pasando? Un poco. Y aquí igual. Un poco nomás porque pues vamos... Correcto. Nos calentamos pero full. Una cucharita pues en este caso ya... Mezclamos bien. Ahí. Y el otro igual. Mezclamos. Para que se disuelva. Y listo. ¡Listo! Así es fácil. Listo, Karisto. Así es fácil. Así es fácil. Salieron los corteos. Ahora pues... Listo. Que vienes con un demón. Para que Hillary yo quiero que el día de hoy venga. ¿Ya? Venga. Y venga con la copida pero despacio. Primero quiero un bailecito. Pues suba un poquito el volumen porque tenemos que bailar. Ustedes saben que si hablamos de Pizz con Heracle. Vinos, Don Heracle. Tenemos que estar súper contentos. Súper contentos y súper felices. Así que... Vamos. Vente Hillary. Vente despacio. Vente bailando. Eso. Ahí está. ¡Uy! ¡Pizz con Don Heracle! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Total! ¡Bravísimo! ¡Mira! ¡Qué delicioso! Y mira la presentación. Me encanta. Vamos tomando disolviendo. ¡Ontage! Ahí está. Ahí está. Salud. Vamos a probarla ya. Salud. Salud, salud, salud. ¡Delicioso! ¡Oye! ¡Qué rico! Si deseas más dulce... ¡Súper espectacular! Le echan más leche condensada. Cuarto, los aplausos para Piscos y Vinos Don Heracleo. El día de hoy con este Pizz Café. Oye, qué huidazo que queda. Sí, estamos bien. Y la realidad es una trompe. Tienes que abrir tu bar, por favor. Sí, estoy perdiendo plata. Urgente. Así que bueno, eso es la invitación para todos, para que ya vayan y disfruten, por supuesto, de los mejores Piscos y Vinos Don Heracleo. Claro, bueno, para empezar, pues síganos en nuestras redes, en Piscos Don Heracleo, Piscos Nobuva, Vinos y Piscos Don Heracleo. Pues contáctenos al WhatsApp al número 966-900-415 y al 964-930-572. Ya lo saben, Piscos y Vinos Don Heracleo, corta los aplausos para ellos. Ya se vienen novedades, me comenta, la próxima semana. Sí, ahí chismeas de todo. Ahí vienen unas cositas turbias.